Querida, nunca adivinarías lo que me ha pasado hoy. Oh, qué frágil. Así es, caballeros, hasta que Grison vuelva a aparecer. Yo seré el presidente y yo ordeno que, comenzando con el festival del aniversario, acabemos una vez por todas con esta ciudad. ¿Por qué no nos lo dice Grison? Sí. ¿Y por qué tienes esa estúpida sonrisa? La vida me ha tratado bien. ¿Y qué tal si nos negamos? Bueno, Tony. No deseamos una guerra. Si no podemos hacer negocios, pues, ¿nos daremos la mano? ¿Ah, sí? Sí. Está haciendo calor aquí. Hoy subirá la temperatura en la ciudad por la noche. Creo que a Antonio le dio algo de calor. Tú estás loco. ¿Nunca supiste que la risa es saludable? ¡Ya lárguense! ¡A poco de rápido! ¡Muéganse! ¡Y piénsalo! ¡No! 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 ¡Gracias!